Hola, ¿Qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted en esta entrega especial estamos transmitiendo, sí, en vivo, en Ecuador, en el Ecuador continental, seis de la tarde, con cuarenta y cinco minutos, una hora menos en las Islas Galápagos, y nos vamos a ir inmediatamente a un pueblo cerca de Londres, para encontrarnos con un personaje ecuatoriano, probablemente usted ya lo conoce, exacto conocido, Fidel Narváez, Fidel está en Long Stanton, con cinco horas más, o sea que Fidel es muy generoso, nos está atendiendo casi cuando estamos llegando en efecto a la media noche de este lunes, le reitero, en vivo, lunes cuatro de enero de dos mil veintiuno, todavía podemos equivocarnos, ¿No? Dos mil, ya estamos en dos mil veintiuno, y ojalá que sea un año en donde empiece a titilar con mayor nitidez la salida del túnel de esta brutal pandemia, en que nos hemos metido por esta visión civilizatoria, ¿No? Sí, en gran parte, probablemente, la enorme responsabilidad de estos altísimos niveles de consumo que tenemos, de estos despilfarros, de estas brutales inequidades y desigualdades. Ojalá que pronto alcancemos eso, sí, ¿No? La la inmunidad, porque la mayoría se ha logrado vacunar algunos países, hay cerca de, o un poco más de cincuenta países que ya han empezado a vacunar a su gente, eh, allá en en el Reino Unido, eh, ya lo están haciendo, eh, pero sin embargo están viviendo un momento muy, muy complicado. Eh, el tercer encierro, prácticamente, iban a empezar ciertas actividades como las escolares, suspendidas nuevamente porque la cosa se ha puesto complicada y difícil también allá. Cuando tenían un primer ministro que decía que es un poco con el mismo coro de Trump, luego si no hace coro Bolsonaro de Brasil, que es la gripecita china, decían, en términos un poco peyorativos, ¿No? Pero no nos vamos a solazar con esos terribles errores humanos de determinados políticos, no, porque está en juego la humanidad entera. Y ojalá que recuperemos una cierta normalidad, pero no la normalidad previa a esta, a esta crisis. Así que inmediatamente entonces a Long Stanton, en donde está Fidel Narváez. Fidel, muchísimas gracias por recibirnos a esta hora de la noche para ti. Eh, en este inaugurando, está nuevecito el año, son apenas cuatro días, así que desearte un buen año, eh, Fidel, desearte a ti un buen año, es desearle a la humanidad entera un buen año, ¿No? Eh, buenas noches, Fidel. Eh, buenas tardes allá, buenas noches, eh, por acá, eh, gracias, Javier, igualmente para ti, para toda tu audiencia, para mis compatriotas, que este año sea, obviamente, mejor que el, que el que ha terminado, eh, que sea el año de la recuperación de muchas cosas, ¿No? Tenemos una enorme oportunidad, tenemos elecciones, eh, pero sobre todo que sea, que sea de salud y de la recuperación del sentido, sentido común, ¿No? En bien de, de nuestra sociedad, de nuestra, de nuestra convivencia, eh, y en bien de nuestra, de nuestro planeta, de nuestra naturaleza, ¿No? Sí, sí, y dice bien, ¿No? Es un año en donde tendremos recuperaciones, y en el caso patoliano, con las elecciones, ojalá que recuperemos, ¿No? Una visión en donde los derechos de las mayorías sean los que animan, eh, la línea política principal de un proyecto de gobierno, ¿No? Sí, esto tenemos que pelearlo y luchar por ello, porque, eh, las inequidades son brutales, ¿No? Ya lo sabemos, lo ha estado, eh, muchos años, ya vinculado a sistemas internacionales, no somos la región más pobre de este planeta, pero sí la la más inequitativa, América Latina, y Ecuador debe ser de los países más inequitativos dentro de ese contexto inequitativo, pero bueno, puede ser que en este año dejemos atrás estas brutalidades ecuatorianas, particularmente, ¿No? Porque tú has sido testigo privilegiado de de las cosas que pasaron en Ecuador, eh, en dos mil doce, eh, Jorian Assange es recibido en la embajada del Ecuador en Londres, y nos tardamos dos meses, máximo creo que fue, en confirmar que se le daba el asilo político, y Ecuador exhibió no menos de diez, doce razones de por qué lo hacía, casi todas ellas vinculadas a la necesidad de de garantizarle la libertad, la seguridad, el ejercicio libre del periodismo a Julian Assange, y hago un salto brutal porque me tengo que ir a abril de dos mil diecinueve, cuando se comete probablemente dentro de las barbaridades que ha hecho este gobierno, el de Lenín Moreno, una de las peores barbaridades de este gobierno, una de las traiciones más arteras, porque ya no solo nos traiciona a nosotros los ecuatorianos, sino que traiciona a buena parte del planeta entero. Cuando entrega a Julian Assange, al que lo había acosado ya desde algún tiempo atrás, el gobierno de Lenín Moreno, y tú fuiste testigo de todo eso, ¿no? Tú viste todo eso. Así que hoy, ¿qué, cuando ves el conjunto de esa, de esa narración, de esas imágenes, qué, qué sientes, qué ves tú con, con los años que han pasado, qué, qué sientes tú, qué ves tú? Bueno, creo que el caso de Julian Assange y la experiencia que nuestro país ha tenido con él durante todos estos años es quizás un caso emblemático para ejemplarizar cómo somos capaces nosotros como sociedad, como, como Estado, ¿no? De tener dos actitudes tan distantes, tan disímiles, tan diferentes. Y eso son opciones de, de, de gobernanza y de política internacional en este caso, ¿no? Cuando Julian solicita asilo a nuestro país en el dos mil doce, argumenta, obviamente, la persecución que era clara, evidente, para quienes querían ver, ¿no? De parte de los Estados Unidos, por actividad periodística, por haber publicado las mayores revelaciones de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad. Y el Ecuador que teníamos en ese entonces, el gobierno y la política internacional que teníamos en ese entonces, hizo lo correcto. Respondió positivamente a esa solicitud de protección. Y ahí se mandaba un mensaje, claro, no solamente a, 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 a nosotros mismos como sociedad, como, como país, pero un mensaje hacia afuera, hacia la comunidad internacional. Un mensaje por la defensa de los derechos humanos y por la defensa de, de valores. ¿No? Simplemente no es posible concebir un mundo en que los criminales de guerra persigan a los denunciantes de esos crímenes. Es decir, los criminales impunes no están siendo perseguidos, no están siendo judicializados, pero aquellos que se atreven a revelar, a exponer y a demandar a esos criminales son los perseguidos. Entonces, es una cuestión de, de, de principio y el, el, el asilo político es un derecho humano que está consagrado en legislación internacional y con todo derecho soberano, el Ecuador toma esa decisión, manda ese mensaje. Ese es un Ecuador. Ahora, hacemos el salto, como tú dices, ¿no? Abrupto, al dos mil diecinueve, ¿no? Donde tienes una cosa pero totalmente diferente. O sea, primero pierdes toda la soberanía porque te dejas imponer una agenda que no es la tuya, porque no está en la agenda de los ecuatorianos, ser cómplices de la persecución a aquellos que han revelado crímenes. O sea, ser cómplices de los criminales. Eso no debe estar en la agenda de los ecuatorianos. Y esa agenda resultó impuesta. Entonces, pierdes la soberanía y desciendes a la escala más baja de lo que puede ser la miseria humana para poder entregar a una persona que estaba bajo protección internacional, que merecía ser protegida, que merece ser todavía protegida, y lo entregas a sabiendas, a sabiendas de que lo estabas entregando a una muerte casi segura. Entonces, no hay ejemplo mejor, ¿no? De cómo somos nosotros capaces, como sociedad, como gobierno, ¿no? De ser tan disímiles. Por un lado, un ejemplo de soberanía y de ética y de valores y de derechos humanos. Y por otro, la miseria más baja que puedas imaginar, la sumisión, la falta de soberanía. Eso es, digamos, una conclusión, me parece a mí irrefutable, ¿no? Y además, Ecuador, cuando le concede el asilo a Julian Assange en 2012, lo hace también dentro de una tradición muy latinoamericana, ¿no? La convención de Caracas, países de nuestra región, que han salvado un montón de vidas por el respeto irrestricto a este principio del asilo. Y nos burlamos de eso, echamos al traste, eso. Y tenemos un presidente como Moreno que expresa que a Sánchez es un mangajo, un majadero, o sea, unas razones que no tienen nada que ver, que si la intentas explicar al concierto internacional, nadie, con mediano juicio, lograría entender qué es lo que hizo Moreno en 2019. En abril de 2019, cuando permitió que la policía de ese país, de Gran Bretaña, o el Reino Unido, ya, bueno, tú lo tienes claro, cuándo es el Reino Unido, cuándo es Gran Bretaña, cuándo es Inglaterra, acá nosotros nos confundimos, pero permite a esa policía que ingrese atropellando la soberanía, incluso ecuatoriana, y lo saque a impellones a Julian Assange de nuestra embajada. Es de las cosas más bajas que hemos vivido en este gobierno. Y que obviamente es muy difícil de entender para, para la comunidad internacional, porque es muy difícil de concebir que un gobernante, que una persona que dirige un país, pueda llegar a, 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 al extremo de mentir descaradamente. Y mentir con mala intención. No es una mentira blanca. Difamar. Difamar, ¿no? Como decimos. Exactamente. No es, es mentir con mala intención. Es decir, la entrega de un refugiado político y respetando la legislación internacional y todo lo que tú quieras es un crimen moral y debería ser un crimen también penado, ¿no? Para distraer la atención del crimen, tú tienes que tratar de justificarlo de alguna manera, distraer esa atención hacia otra cosa, y lo que han hecho es mentirle a la comunidad internacional, montar toda una, una farsa, no una, una difamación sobre el personaje, ¿no? Todo esto que ya, digamos, para la comunidad internacional es muy difícil de creer que, que un mandatario sea capaz de mentir de esa manera. Entonces, por supuesto de que, de que, de que van a quizás a creer que hay algo de verdad en aquello, ¿no? De que había un huésped mal portado, que había un huésped irrespetuoso, de que estaba transgrediendo, ¿no? El, la, la institución del asilo político y con una serie de, de argumentos, pero tan pueriles y mundanos que, que cuesta creer, ¿no? Es decir, también hemos sido testigos de la degradación, ¿no? De la institución del asilo político porque lo rebajaron casi, casi a, a un contrato de, de, de arrendamiento, ¿no? Con, con amenazas de que si, si no pones en orden esto o una visita tuya introduce un aparato electrónico, te vamos a cortar el asilo. O sea, a ese, a ese nivel tan bajo llegaron en el último año, eh, previo a la expulsión de Julián de la embajada, ¿no? Qué terrible. Pero ahora estamos en, en otro momento y por eso también es súper importante charlar contigo, por la cercanía que tienes al tema, en los años que estuviste entre el consulado y la embajada, llegaste a desarrollar un buen nivel de amistad con Julián Sánchez. Yo quiero recordarle a la gente, pequeña digresión, que en 2013 también fuiste pieza que buscó que Ecuador también proteja a otro personaje también perseguido y que había tenido la osadía de revelar determinadas costumbres y crímenes de guerra. Estoy hablando de Snowden y bueno, eso te costó hasta el puesto, ¿no? Porque, bueno, ya teníamos muchos problemas con Julián Sánchez y ahora nos comprábamos otro problema con Edward Snowden y claro, Snowden estuvo a punto de llegar al Ecuador, de venir al Ecuador. En todo caso, en 2013 debes abandonar el consulado, pero no el servicio exterior completamente del Ecuador. Y decía que desarrollas esa amistad con Julián Sánchez y ahora hemos llegado al punto en el que estamos con este fallo y ahí hay una jueza que niega la extradición de Julián Sánchez a los Estados Unidos. Y la verdad es que es un momento a priori para celebrar, por lo menos desde mi perspectiva. Cuando abro el periódico muy temprano en la mañana y veo un diario británico y leo que ha sido negada la extradición, yo celebré, aunque sea con una tacita de chocolate, yo celebré. No es extraditado a los Estados Unidos, pero tú tienes muchas cosas que explicar en relación a eso porque he conversado contigo y tú tienes en tu boca un sabor dulce y amargo, ¿no? Cuéntanos por qué un poco la amargura. Bueno, mira, en general, por supuesto que es una victoria para Julián y para su equipo legal, que hay que celebrar y que hay que obviamente dar la bienvenida, por supuesto. Después de diez años de una persecución tan feroz, persecución mediática, persecución política y persecución judicial, ¿no? Judicial de varios países, también del Reino Unido. Por supuesto que sí. Evidentemente, el hecho de que en una primera instancia la jueza deniega la extradición es una cosa que hay que celebrar. Sin embargo, me parece que hay que celebrarlo con cierta cautela. Primero porque no está, no es esta la última instancia. No estamos en el minuto final del partido. Hay una apelación pendiente que seguramente en los próximos días se activará por parte de la Fiscalía Norteamericana después de haber emprendido la persecución más feroz que se haya podido ver en contra de un periodista. No lo van a dejar pasar y van a querer apelar. Eso es seguro. Porque además el objetivo de todo esto ha sido un objetivo político, ¿no? Aquí no hay un objetivo de hacer justicia y castigar un delito, ¿no? Aquí hay un objetivo político que es sembrar un precedente, sentar un precedente, ¿no? Para que nadie más se atreva a hacer lo que Julian Assange y Wikileaks fueron capaces de hacer. Es decir, humillar a la mayor potencia militar y económica del planeta de la manera como lo hicieron al exponerle sus crímenes. Entonces, la apelación se viene, no es el minuto final, pero además los argumentos para negar la extradición básicamente se han reducido a uno que es el, que podríamos decir, el humanitario. El de la salud de Julian. La, 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 la deteriorada salud física y emocional de Julian Assange, que además por su condición que ha sido diagnosticado con autismo, síndrome de Asperger, eleva el riesgo de un potencial suicidio enormemente, más aún considerando, y esta parte sí me parece muy positiva, que la jueza haya reconocido que las condiciones carcelarias a las que sería sometido Julian Assange de ser extraditado, acusado de espionaje, serían tan opresivas, que la posibilidad de un suicidio es demasiado alta. Esa ha sido la razón por la cual finalmente se ha negado en esta primera instancia la extradición. Pero lo preocupante de todo esto es, y yo tuve la oportunidad de estar adentro de la corte el día de hoy, bajo unas restricciones enormes, solamente siete personas pudimos ingresar a esa corte, entre ellas la familia de Julián y cuatro personas del público. ¿Estuvo Alcázar Garzón, por ejemplo? No, 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 los jueces, digamos, el equipo de abogados de España no ha podido venir, porque además estamos en toda Europa con restricciones muy fuertes de viaje. Por la pandemia. Pero la jueza prácticamente ha endorsado todo el argumentario persecutorio político con el cual se le quería extraditar a Julián Sánchez, ¿no? Ella ha llegado a decir que sí, sí tendría un juicio justo en Estados Unidos. Y que la actitud, digamos, las las actividades periodísticas, ¿no? Que realizó él en conjunto con su fuente la soldado Chelsea Manning, que tenía acceso a información privilegiada sobre lo que hemos mencionado, ¿no? Crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, ¿no? Eh, tortura, qué sé yo. Eh, excedían lo que sería normalmente una labor periodística. Y eso sí es muy preocupante. Muy preocupante, porque si bien es cierto, estamos salvando a Julián Sánchez de que pase el resto de su vida condenado por el delito de publicar información verdadera y de interés público, el riesgo para los periodistas y para el periodismo sigue ahí intacto. Te vi, te vi en una entrevista que le dabas a un medio español, no recuerdo cuál ya en este momento, y tú decías Occidente que se, se proclama a Dalit de la defensa de los, de la libertad de información, frente al tema de Julián Sánchez, se ha resbalado de la manera más espantosa, ¿no? Porque no lo han defendido a Julián Sánchez, no son los medios los que lo han defendido a Julián Sánchez, ha habido un equipo de abogados, gente como tú, su familia que se ha movido para que haya un poco de justicia para Julián Sánchez. Y con este precedente de perseguir a alguien porque revela información, nunca se ha dicho que lo que hizo Julián Sánchez fue mentir, que usó documentos falsos, no han podido decir nunca eso. Todo lo que publicó Wikileaks es verdad, es comprobable. Entonces tú le decías a ese medio español, si no somos capaces de reaccionar, entonces no nos llame la atención lo que hagan otros países, lo que pueda hacer China, lo que pueda hacer Rusia, lo que pueda hacer Arabia Saudita con sus periodistas. Me incomoda lo que has publicado así que te vas preso. Te acuso de debilitar mi institucionalidad. Yo que soy el que la debilito por mis prácticas, no, no, no. Tú eres el que la debilita por desvelar cómo hago yo mis cosas. Entonces está en juego toda una idea de cómo nos organizamos como humanidad. Sí, claro que sí, este, Javier, yo añadiría algo. Nadie ha demostrado ni ha ni ha podido evidenciar que ninguna de las publicaciones de Julián Sánchez, Wikileaks, sean falsas, ¿no? Todo es información verdadera, pero tampoco nadie y ni siquiera en este juicio de extradición los fiscales norteamericanos han podido demostrar que alguien haya sido puesto en riesgo a raíz de esas publicaciones. Es decir, que haya sido alguien afectado, que alguien haya fallecido, ¿no? Eso no lo han podido demostrar porque no ha sucedido. Y claro, regresando a lo otro, sí, sí, es decir, es en el fondo de esto se está sentando un precedente, como te decía, para que luego podamos mirar con indiferencia, ¿no? Con normalidad que se intente extraditar a un periodista de cualquier nacionalidad porque al país X no le gustó lo que este periodista ha publicado. Y que se quiera, y esto me parece a mí que es muy grave, ¿no? Sobre todo en el caso de Estados Unidos, implementar extraterritorialmente una legislación, porque la ley de espionaje de 1917, 18, que está vigente y que se quiso aplicar, que se quiere aplicar a Julian Assange, es una ley norteamericana, una ley draconiana, que se quiera aplicar como el cual si fueran ellos la corte del mundo, a cualquier ciudadano, en cualquier lugar del mundo, ¿me entiendes? Entonces, eso es, eso es, eso es muy grave, ¿no? Y es cierto que, como esta persecución ya lleva diez años, ha habido una, un silencio, a veces incluso una complicidad, una indiferencia frente a lo que ha venido sucediendo con Julian, pero yo diría que desde hace el último año quizás, ¿no? Ha habido un cambio importante ya, ha habido un cambio importante porque la, el símil sería de que a ti nunca te importó como a alguien lo estaban arrastrando hacia un precipicio, pero cuando ya te diste cuenta que está cayéndose a punto, a punto de, 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 de caerlo al precipicio, pues, te animas a hacer algo, a decir algo, a llamar por ayuda o a, 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 a tratar de ayudarlo. Para que la jueza el día de hoy, yo digo, le haya salvado en algo la cara al sistema judicial británico, me parece a mí que fue muy importante como la campaña en contra de la extradición fue sumando, sumando, sumando en los últimos meses ya actores que habían sido indiferentes, por decirlo menos. Me estoy refiriendo a toda esta élite de ONGs, de los derechos humanos, ¿no? Las sacrosantas Amnesty International, Human Rights Watch, Reporteros sin Fronteras, todas las organizaciones de derechos humanos que ninguna de ellas es ni perfecta ni angelical, pero que tienen una voz, digamos, son los pesos pesados de, de los derechos humanos a nivel mundial, ya todas estuvieron activamente haciendo campaña en contra de la extradición. Pero también lo que tú has mencionado, los medios, los medios corporativos, ¿no? Que cuando expulsaron a Julian Assange de la embajada, poco menos que, que tomaban como, como verdad lo que salía de la boca de Lenín Moreno y de sus, de sus ministros, ¿no? Se dieron cuenta de que el periodismo está en riesgo con la extradición de Julian Assange y ya públicamente y activamente se opusieron a esa extradición, ¿no? Me refiero a The New York Times, a The Guardian, The Washington Post, los grandes medios y más prestigiosos medios de del mundo, ¿no? Pero, pero cuánto tiempo se han tardado, ¿no? Fidel, ¿no? Exactamente. Y han hecho pagar un costo altisísimo a Julian Assange, ¿no? Otra vez, el mensajero es el problema, ¿no? No es quien comete el crimen, sino el que lo cuenta es, es el problema. Y a Julian Assange, leyendo, leyendo parte del pronunciamiento de la jueza, ¿cómo es el nombre de la jueza, si me? Barreister. ¿Perdón? Barreister. 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 Cuando lees el pronunciamiento de la jueza, incluso en la parte final que por las razones humanitarias niega la extradición de Julian Assange, yo me sentí un poquito incómodo también, déjame confesarte lo, Fidel, porque es este pobrecito ser humano que ya es, está tan deteriorado, que se puede suicidar, que tiene una frágil salud mental. Este pobrecito ser humano lo vamos a salvar y por eso no lo extraditamos. Cuando este pobrecito, entre comillas, ser humano ha hecho una obra monumental, pues, tuvo el coraje de enfrentar al país con las fuerzas armadas más poderosas de este planeta y revelar todos los crímenes de guerra que ha cometido ese país, que por otro lado se proclama gran defensor de los derechos humanos, con altísima dosis de hipocresía. Como muy hipócrita, ha sido el conglomerado mediático, ¿no? Entonces me sentí un poco incómodo, ¿no? Porque no es la imagen que merece ser proyectada de Julian Assange. Esa imagen. No sé si compartes ese punto de vista. Comparto tu criterio, claro que sí, Javier, pero yo añadiría de que esa descripción que uno colige del veredicto de la jueza es el resultado de diez años de persecución feroz. O sea, el Julian Assange de hace diez años no tiene nada que ver con la imagen esta de compasión, ¿no? Que se quiere dar con el veredicto de que el pobrecito está a punto de suicidarse. Entonces, por una actitud humanitaria, bueno, vamos a salvarlo. Cuando detrás de eso hay responsables de esa situación, ¿no? Es decir, cuando el mismísimo relator de las Naciones Unidas para la tortura y el trato inhumano, que lo hemos dicho en entrevistas anteriores, Javier, es un tipo que se tomó el caso tan en serio que se ha convertido en uno de los defensores más prominentes de Julian Assange. Cuando él dice que... ¿Cómo se llama él? Recuérdese. Nils Melser. Nils Melser. En su larga trayectoria como defensor de derechos humanos y viendo los casos más atroces de tortura, inclusive en situaciones de guerra, nunca había visto un caso similar de ensañamiento, ¿no? De gobiernos de países pseudo-democráticos en contra de una sola persona. Entonces, si tú tienes 10 años tratando de destruir la reputación de alguien, ¿no? Y construyes una imagen violadora cuando en estricto rigor, Juliana Assange nunca fue ni acusado ni tuvo cargos por abuso sexual. Eso es una... Esa es toda una desinformación y es torcer totalmente un caso que se abrió, se cerró tres veces y nunca pasó de una investigación preliminar. Y que terminó la Fiscalía Sueca retirando el caso. Por supuesto, cerrándolo ya por tercera ocasión y el propio relator que además habla sueco y es un abogado, ¿no? Les encaró a los suecos porque esa es su tarea, ese es su trabajo. Los países están en la obligación de responder los cuestionamientos de un relator de las Naciones Unidas. Señaló cerca de 50 abusos judiciales solamente en Suecia. En contra de Julian Assange. ¿No? Entonces, el relator básicamente dice que el abuso al que él ha sido expuesto, político, judicial, mediático, difamado, primero que violador, que se está fugando de la justicia. Segundo, que hacker, ¿no? Que está robando información. Tercero, que espía, que tiene una agenda para otra potencia mundial. Nada de eso jamás ha tenido sustento, ni ha podido ser demostrado, ¿no? Pero es evidentemente que si tú estás bombardeando, además con un arsenal tan poderoso como son los medios de comunicación, fíjate, fíjate que hoy en la audiencia, digamos, en sí, claro, en la lectura de la jueza de su veredicto, ha llegado ella a citar artículos de prensa publicados por CNN, ¿no? Que están tomados ahí como como si lo que publicara un un medio es ya de por sí verdad. Y ha mencionado concretamente un artículo al que yo me permití hacerle cuarenta cuestionamientos porque es una suma de falsedades y mentiras sobre el interior de esa embajada, que tiene como fuentes, obviamente, a la empresa UCI Global, que ahora sabemos que es corrupta y que deliberadamente tergiversaba, mentía, inventaba, y como fuentes muy probablemente a ex agentes de la SENAIM, que nadie los podría tomar en serio, ¿entiendes? Entonces, cuando tú estás sujeto a todo eso, es evidente que llegas a un punto en que en que estás afectado física, psicológica, emocionalmente, y Juliana Sánchez, solamente humano, y el diagnóstico de los especialistas, tanto de las Naciones Unidas, con el relator de las Naciones Unidas, que visitó a Julián en la cárcel, con médicos especialistas para diagnosticar con los exámenes más avanzados en la materia, ¿no? ¿Cómo por los más prestigiosos médicos en este país que han atestiguado en las audiencias de extradición sobre el estado psicológico y emocional de Julián? Concluyen de que el daño que se le ha causado muy probablemente es irreversible. ¿Quién repara eso? ¿Y quién va a reparar todo eso, Fidel? ¿Quién va a reparar eso? ¿Quién va a reparar eso? Entonces, lo que tú tienes es que si la intención de encerrar a Julián Sánchez de por vida, por el delito, entre comillas, de publicar información verdadera sobre crímenes de guerra, era sentar un precedente para que nadie más se atreva a hacer lo mismo, yo sostengo que ya está dado el precedente, ya se ha hecho un precedente, independientemente si Julián Sánchez ya no es extraditado a ninguna parte y mañana es libre de ir a disfrutar de su merecida libertad con su pareja y sus hijos, a los cuales casi no ha podido ver en los últimos dos años. Ya hay un precedente. ¿Quién se va a atrever a hacer lo mismo si sabes que por diez años te van a perseguir como mínimo? Y te van a causar un daño como el que le han causado a él. Sí. Ahora, Fidel, desde la ignorancia, ¿no? Porque lees la noticia, dices, no lo extraditan, los estadounidenses van a apelar. Tú me has contado que incluso hasta el equipo de abogados de la defensa del propio Julián Sánchez también pueden apelar el pronunciamiento de la jueza. A ver, explícanos por qué el equipo de abogados de Julián también puede apelar o quisiera apelar el pronunciamiento de la jueza. No me consta que vaya a ser el caso, pero escuché de expertos en leyes que están comentando el caso en diferentes foros, que no sería de sorprenderse porque si una corte superior, que ya será un grupo de jueces, ya la segunda instancia no dependerá de un solo juez o una sola jueza, sino de un tribunal. Va a pedido de los americanos a revisar el veredicto de la jueza en el punto que impide la extradición, es decir, la condición de salud de Julián y el hecho de que las condiciones del del sistema penitenciario norteamericano no ofrecen, no prestan las garantías mínimas de respeto a los derechos humanos. El equipo de Julián decía, bueno, si ya van a revisar eso, ¿por qué no revisamos todos los otros puntos que la jueza no admitió, que presentó la defensa, no? Es decir, que Julián Assange no puede tener un juicio justo en Estados Unidos si fue sujeto de espionaje. Si su su estrategia legal estaba siendo espiada por parte de sus acusadores, de sus perseguidores, y eso no es una especulación, eso está demostrado particularmente, ¿no? No solamente a través de la empresa esta que fue cooptada por la CIA y que está siendo sometida a un juicio en Madrid, porque es una empresa española, sino porque nosotros como gobierno, ilegalmente, abusivamente, nos apropiamos de las cosas de Julián y se las entregamos a los norteamericanos. ¿Pero por qué nosotros? Yo no, hermano. Bueno, estoy hablando del gobierno ecuatoriano. ¿Cómo se llama usted como ecuatoriano? Como ecuatoriano, ya lo sé, pero yo no me El gobierno de Lenín Moreno, el gobierno de Lenín Moreno, abusiva, arbitraria e ilegalmente, expropió las cosas de Julián. Julián Assange, aprovechándose de que él no estaba ahí, no se las quiso entregar a sus familiares, no se las quiso entregar a sus abogados, no se las quiso entregar a sus representantes legales, y se las entregaron a los norteamericanos, ¿no? Y entre esas cosas, muy probablemente, también documentación sobre la estrategia legal y documentación que está sujeta al privilegio abogado-cliente. Y muy probablemente, incluso, eh, información sensible que protege fuentes periodísticas. Qué miseria, ¿no? Ahora, te quería decir que desde la ignorancia, eh, yo podría pensar, eh, después de celebrar, no va a ser extraditado, ya sabemos, ya nos cuentas que puede ser eso apelado, pero si no va a ser extraditado, y no hay delito, en el caso de Julián Assange, ¿va a quedar libre? ¿Está cerca la posible libertad de Julián Assange? Bueno, en el mundo de la justicia, Julián Assange debía haber salido caminando el día de hoy, de la mano de su pareja. Pero, el sistema jurídico británico determina que, mientras esté pendiente una apelación, la jueza tiene la potestad de decidir si el ciudadano, si Julián Assange, sigue bajo custodia, sigue en una cárcel, en una prisión, porque la excusa para tenerlo ahí, y en esto vale aclarar que Julián Assange lleva ya más de veinte meses en una prisión de máxima seguridad, no ha estado cumpliendo una condena, no ha estado imputado con cargos de ninguna naturaleza, simplemente ha estado ahí, porque supuestamente hay un alto riesgo de que pueda desaparecer, o de que pueda buscar otra vez protección dentro de una misión diplomática. ¿Me entiendes? Entonces, si tú tienes a una persona que no está cumpliendo ninguna sentencia, que no tiene cargos de ninguna naturaleza, que no le debe nada a la justicia, lo tienes en una cárcel de máxima seguridad, es un preso político. Es un preso político, y no sé cómo van a reparar todo eso, ¿no? No, no, cierto. Entonces, está pendiente que la jueza decida si concede o no, en este momento, una nueva fianza. ¿Sí? Además, para que se defienda en libertad, ¿no? Ese es otro. Para que pueda defenderse en libertad, por supuesto. ¿Y qué opinas tú del pronunciamiento de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que dice, bueno, voy a llamarlos a los británicos y les voy a decir que tengan ya rápido el pronunciamiento y yo lo acojo. México, que tiene una enorme tradición de defensa, pero es histórico la actitud mexicana, es histórica la actitud mexicana. México también, me dio muchas ganas de ser mexicano hoy día, ¿no? México también, otra vez, me dio ganas de ser mexicano. México también dice, acojo a Juliana Sánchez. ¿Qué opinas de eso? Mira, yo creo que ahí hay un mensaje muy potente, muy acertado y que hay que aplaudir. Porque cuando tú dices, me dio ganas de ser mexicano, yo te digo que eres ecuatoriano y que debes sentirte orgulloso que tu país fue el primero que no solamente que se ofreció, sino que realmente garantizó una protección a quien lo merece. Pero ese país lo hemos perdido. Exactamente. Tenemos que recuperarlo. Exactamente. Pero lo hemos perdido, ¿no? Exactamente. Entonces, eso me parece que es un mensaje muy potente de una, de un líder que que se respeta, que hace respetar a su país, ¿no? Que que no dice las cosas por populismo, ¿no? Y que evidentemente sabe también de que es una 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 propuesta valiente. Valiente porque casi casi es como declarar una guerra, ¿no? Yo digo que es una guerra de las que se deben dar una guerra ética, una guerra por valores. Exacto. Una guerra para cuestionar el papel de las naciones en el concierto internacional. Es decir, que no va a utilizar misiles, que no va a utilizar bombas, que va a destruir o arrasar con ciudades enteras, que va a matar a inocentes, ancianos, mujeres, niños, niñas. No es una guerra en ese sentido. Es como tú lo acabas de decir, es la guerra por los principios. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y básicamente es decir, a ver, señores, Australia, si usted no está en capacidad de defender a su ciudadano y está siendo cómplice de esta persecución, pues, aquí estamos nosotros. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Amparados en los derechos humanos consagrados en instrumentos internacionales. Eso es lo que hizo el Ecuador. Sí. Entonces, me parece que eso que hay que aplaudir y en buena hora. Catorce días tiene el gobierno, la fiscal, la fiscalía estadounidense, para apelar al pronunciamiento de la jueza que ha dado hoy día y que niega la extradición de Julian Assange. En tu experiencia ha seguido tanto este caso, los estadounidenses no van a esperar los catorce días, van a presentar la apelación ya mismo, si es posible, mañana mismo. Sí, sí, sí. Sí. Porque seguramente la tenían lista ya. O sea, no estamos hablando de estudios jurídicos novatos. Estamos hablando del Departamento, digamos, de Justicia de los Estados Unidos, con ejércitos de abogados que vienen trabajando esta persecución diez años. Porque esa es otra de las cosas que tiene que quedarle claro a la gente, ¿no? Cuando Julian Assange pide asilo político en el 2012, te dice que hay un gran jurado, que es una figura en Estados Unidos, que levanta una investigación secreta o pseudo secreta, construye cargos, levanta supuesta evidencia en contra tuyo, y tú no sabes que está siendo investigado. Hasta que tienen lista su acusación, te ponen los guantes encima, y develan los cargos. ¿No? Pues ese es el mismísimo gran jurado que en el dos mil diecisiete ya inadvertidamente filtró de que habían cargos en contra de Julian Assange. Y fue el mismísimo gran jurado que apenas una hora después de que fue expulsado la embajada del Ecuador, se presentó en la comisaría donde estaba Julián, y metieron los cargos que venían cocinándose durante tantos años. Entonces, esto no es una cuestión improvisada. Además, probablemente hubo una coordinación entre la embajada del Ecuador, esa embajada del Ecuador, y ese y ese aparato estadounidense, ¿no? Sí, vamos a dejar entrar los el, creo que fue el nueve de abril, pero fue en abril de dos mil diecinueve. El once. El once de abril. El once de abril. Lo vamos a, vamos a dejarlos entrar el once de abril, así que advertidos están, muévanse. Todo coordinado. No, la coordinación tiene meses de, de negociaciones, ¿no? Eso es lo que reportan varios, varios medios serios, ¿no? Tiene meses de negociaciones, se da tanto en Londres como se origina esto en Berlín, con el embajador ecuatoriano haciendo el acercamiento con los americanos, ¿no? Se continúa con las negociaciones en Londres, en el propio Londres, tienen conversaciones tripartitas con los americanos, ¿no? Todo esto se viene, se venía, este, cocinando y negociando, o sea, que la gente no se coma el cuento de que el presidente Moreno de la noche a la mañana perdió la paciencia con un supuesto huésped incómodo, ¿no? Y para resolver un problema, toma la miserable decisión que se permitió tomar al expulsar a Julián o al dejar entrar a una fuerza extranjera para secuestrarlo, ¿no? Entonces, eso ya venía todo negociado, jamás hubieron garantías de ninguna naturaleza, ¿no? Porque además, todo lo que estamos viendo el último año con el proceso de extradición, se da porque Julián Assange se opone a ser extraditado, porque se defiende de la extradición, porque si él no se opondría, ya estuviera en Estados Unidos, ¿me entiendes? Los británicos ya aprobaron esa extradición. El gobierno. Oye, perdona poner, ponerte en situación un poco incómoda, pero es que no recuerdo el nombre del embajador del Ecuador en Alemania. En aquel entonces, yo no sé si sea el mismo, me parece que es de apellido Dorsau, es un apellido difícil de recordar, tampoco me lo recuerdo bien. Y con Alemania, porque nos acabas de contar que eran jugadas que involucraban a distintos países, las coordinaciones que se tenían que realizar al servicio de Estados Unidos, ¿no? Porque le quería poner el guante a Julian Assange, porque se sienten terriblemente perjudicados, porque Julian Assange desvela los crímenes de guerra, que se cometen en nombre de una supuesta libertad, pero es en nombre de unos intereses rastreros, perversos, ¿no? Que con esos intereses no se puede construir una utopía humana, ¿no? Es el desastre civilizatorio el que nos lleva, que todo esto nos lleva, ¿no? Nos contaste al principio que fuiste uno de los poquitos que estuvo hoy en la audiencia de la jueza, y estaba ahí la pareja de Julian Assange. No creo que estaban los niños, estaban los hijos, no creo, ¿no? No. Estaba solo su pareja. ¿Cómo la viste a ella? ¿Tuviste la oportunidad de acercarte, charlar un poquito con ella? Bueno, el día de hoy, casualmente no, porque ha sido un día muy, muy intenso, y evidentemente ella, digamos, hemos estado en una sección diferente de la corte, ¿no? Pero, porque ella es parte del equipo legal de Julian, entonces está en otra parte de la corte. Pero déjame decirte que conozco bien y de cerca a Estela, ¿no? Estela Morris, y la historia será injusta con ella si solo se refiriese a la pareja de Julian y la madre de sus hijos, porque por sí misma ella es una activista de admirar, ¿no? Una fuerza de carácter, una tenacidad, una integridad, ¿no? Un compromiso, ¿no? Con su causa, con su pareja, pero ejemplares, ¿no? Ejemplares y ahora mismo es centro de atención, porque desde que se develó el hecho de que juntos están construyendo una familia, ¿no? Pues es la más, la más asediada por la prensa internacional. ¿Cómo estuvieron los padres de Julian hoy día? Bueno, no, el padre de Julian ha sido muy constante en todo el proceso de extradición, pero casualmente para la audiencia de hoy, él se encontraba, me parece que en Australia. Ya. Bueno, en la pandemia es tan difícil movernos, ¿no? Hay tantas restricciones porque todavía no hemos logrado controlar el tema. Algunos dicen que ya hay pequeñas señales de probables salidas, pero el tema todavía no está resuelto para nada. Bueno, estaremos pendientes, Fidel, pero la verdad es que ahí están en juego muchos principios que supuestamente decimos defender como naturaleza humana, ¿no? Ahí están en juego, ¿no? Me duele a mí también mucho la hipocresía mediática, ¿no? Que también ha quedado muy, ha quedado totalmente desvelada en este caso de Julian Assange. Porque si nos remontamos al principio, fueron periódicos supuestamente muy importantes, pesos pesados, del conglomerado mediático, los que recibieron las filtraciones, ¿no? Y después dejaron solo a Julian Assange. Después lo dejaron librado a su suerte, ¿no? Así es, así es. Quizás es importante señalar, puntualizar que todos esos grandes medios de comunicación recibieron esa información de forma gratuita. Ellos no compraron, ni pagaron, ni Wikileaks, hasta donde yo entiendo, tuvo un beneficio económico de parte de esos medios de comunicación, que sí hicieron mucho dinero con esas publicaciones, ¿no? Pero claro, la experiencia de Julian con ellos no fue buena. Muchos de ellos estuvieron defendiendo agendas políticas de parte de los mismos gobiernos a los cuales se les estaba exponiendo, ¿no? Y tuvieron discrepancias en cuanto a lo que se debía, no se debía, lo que se podía, no se podía, este, publicar, ¿no? Y hay un rompimiento con esos medios de comunicación. Y en mi opinión personal, yo creo que eso explica mucho también el hecho de que Julian llegó a estar donde estaba. Es decir, él no solamente, no solamente que se enfrentó a los poderes militares, ¿no? Y económicos responsables de esos crímenes, sino que se enfrentó a los medios de comunicación que muchas veces fueron cómplices por acción o por omisión de esos crímenes. Lo que pasa es que a estas alturas ese gran conglomerado industrial militar cuenta con el apoyo de ese conglomerado mediático. A estas alturas ya parecen una misma cosa, ¿no? Y entonces suena como lógico que lo hayan también dejado solo a Julian Assange, ¿no? Y que sean parte de todo este proceso de tortura psicológica contra Julian Assange durante estos décadas, una década ya entera. Estaremos, te decía, pendiente. ¿Cómo celebras tú el paso de un año al otro allá en Gran Bretaña o en el Reino Unido? A mí me cuesta un poco más trabajo de hablar del Reino Unido, pero bueno, es que se suma Irlanda del Norte cuando decimos Reino Unido, ¿no? Sí, sí, para que los oyentes y televidentes tengan una mejor idea. Gran Bretaña se refiere a la gran isla compuesta de Inglaterra, Escocia y Gales. Es una sola isla, la isla de Gran Bretaña, ¿no? Pero cuando a eso se le suma a Irlanda del Norte, que es una partecita de la isla de Irlanda, ¿no? Entonces ahí tú tienes el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Sí. Esa sería la explicación. ¿Cómo celebran allá el paso de un año al otro? Aquí, lamentablemente, no hay unas celebraciones tan tradicionales como las que sí tenemos en nuestro país, ¿no? Que yo extraño muchísimo. Es decir, esa celebración con los viejos que se queman a la medianoche, con el testamento que se hace, con los hombres vistiéndose de viudas para parar el tráfico, que por lo menos en mi añorado Quito era muy tradicional. Eso acá no existe. Son celebraciones mucho más convencionales. Los jóvenes prefieren agruparse entre ellos, ir a una discoteca, ir a un bar, ir a un restaurante, esperar el año bailando, bebiendo, ¿no? Las familias quizás pueden visitarse, pueden cenar juntas y esperar el año tranquilamente con una copa, quizás salir a ver los juegos artificiales que las diferentes ciudades o pueblos organizan, pero nada muy, muy, muy espectacular. ¿Y tú cómo te has cuidado? Porque la cosa allá está complicadísima, ¿no? Están esperando, bueno, ya nos contabas, están en una, nuevamente en otro encierro, en el lockdown. El día de hoy justamente, el día de hoy justamente se ha decretado un grado máximo de restricción prácticamente en todo el país, ¿no? Es porque realmente el número de infectados está subiendo exponencialmente, lo que se refleja también en el número de muertes diarias, en una saturación del sistema sanitario, del sistema hospitalario, acá, que normalmente ha sido siempre fuerte, que ha sido bien equipado, sistema público, público, ¿no? Si una cosa se le, se podría rescatar de el sistema capitalista británico, es el Servicio Nacional de Salud, el famoso NHS, ¿no? National Health Service, que todo el mundo llama que es una joya socialista dentro de, del sistema capitalista. Pero que está desbordado también ahora. Que es un sistema, es un sistema universal de salud que te ofrece atención gratuita, sin distinción a todos, a todos aquellos, sea que tengan trabajo, no tengan trabajo, sea que puedan contribuir, sea que no puedan contribuir. No, no hay un sistema parecido al nuestro donde tenemos, uno es la seguridad social, otros son los hospitales del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Y todavía no existe un sistema universal de salud. Aquí sí existe un sistema universal de salud, ¿no? Y tanto laboristas como conservadores, porque todavía aquí se podría decir que existe un bipartidismo político. Ambos defienden a capa y espada el, el, el sistema nacional de salud y en cada campaña política ofrecen invertir más e invertir más e invertir más en el, en el sistema nacional de salud. Que en los últimos años, bajo los sucesivos gobiernos conservadores, lamentablemente ha sufrido desinversión, ¿no? Y está pasando quizás por su momento más bajo. Ahora sometido a una prueba durísima que es la, la pandemia, ¿no? ¿Y tú cómo te has cuidado particularmente, Fidel? Simplemente tomando los, 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 los cuidados del caso, en tratando de aislarse, de, de salir lo menos posible, eh, y de cumplir con, con las medidas básicas, mínimas de, de, de cuidado, ¿no? El uso de desinfectante, el uso de mascarilla. Cero abrazos. Evitando, evitando los abrazos. Así es. Eso es lo más duro, ¿no? De estas relaciones actuales, ¿no? Bueno, Fidel, estaremos, te decía, pendientes y, y nos vas a disculpar si volvemos a hacerte una llamada, si, si pasa algo que valga la pena compartirlo con nuestra gente en el Ecuador. Como tú ya lo has dicho, nuestro país estuvo, eh, virtuosamente involucrado en el tema Assange durante unos años y después fuimos lo peor porque cometimos la más grande traición y entregamos a, a Julian Assange, violando nuestra propia soberanía. En fin, si pasa algo, estaremos nuevamente llamándote, Fidel. Gracias, este, Javier. Eh, quizás agregar que, eh, al día de hoy, al día de hoy, Julián sigue ostentando la nacionalidad ecuatoriana, ¿no? Es decir, esa aberración jurídica que el gobierno de Lenín Moreno expuso para justificar la extradición de Julián, es decir, la suspensión temporal de la, los derechos de naturalización, eso no existe y nadie puede entender que exista. Tú te podrías imaginar que a un migrante nuestro que adquirió nacionalidad española, italiana, británica, estadounidense, estadounidense, de la noche a la mañana, por una decisión administrativa, sin previo aviso, sin debido proceso, sin derecho a la defensa, le suspenden temporalmente sus derechos de naturalización y lo expulsan, lo echan de una patada. Eso no existe. Entonces, dado a que no se ha cumplido un debido proceso en, en, en una revocatoria de nacionalidad, al día de hoy, Julián sigue siendo nuestro compatriota. Silvio Rodríguez dice en una emblemática canción que pagarán su culpa a los traidores, ¿no? Y también sabemos que el Dante Aguilieri les, les, les tiene reservado el peor círculo, círculo del infierno a los traidores. Así que, bueno, no estoy pendiente de eso, más bien estaremos pendientes de lo que vaya a ocurrir con Julián Asánchez en los próximos días. La historia le reserva el lugar que cada quien se merece. Eh, Javier. ¿Puedo preguntarte por la salud de tu madre? ¿Cómo está? Gracias por la pregunta, Javier. Mi madre se recuperó bastante bien de un problema de salud que tuvo ya hace más de un año. Eh, y felizmente está bien, con mucho cuidado también por el tema de la pandemia. Eh, gracias, gracias a Dios, está bastante bien. Gracias. ¿Te comunicas con ella con relativa frecuencia? Sí, yo tengo, tengo, gracias a la tecnología. Hoy en día es muy fácil estar en contacto con nuestras familias, con nuestro país. Y claro que estoy siempre pendiente de ella y de mi familia. Cuídate tú, Fidel, y muchísimas gracias por haber aceptado esta comunicación. Igualmente, Javier, gracias. Eh, y estoy a la orden y feliz año, ¿no? Feliz año para, para todos los, para ti, para tu familia y para quienes nos escuchan. Gracias, Fidel. Fidel Narváez, allá desde, eh, Long Stanton, creo que lo pronuncio bien, no sé si... Long Stanton, Long Stanton. Long Stanton, cerquita de, de Londres. Cambridge, de Cambridge. Ah, Cambridge. Eh, Fidel Narváez. Usted ya lo sabe, fue cónsul del Ecuador y también, eh, al servicio de la Embajada del Ecuador allá en Londres. Nos vamos, eh, queda aquí colgada esta conversación con Fidel Narváez. La transmisión ha sido en vivo, pero usted la podrá, eh, transmitir y contarle a la gente porque queda ahí colgada en las redes. Eh, siempre a usted le agradecemos la compañía. Pásenla bien. Música 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 Música